Competencia de cortometrajes Radiografía Nacional Susurros del hormigón del director Matías Rojas Los caídos del director Felipe Guanchuñir La memoria viva de la directora Valentina Durán Las joyas de la familia del director Enzo de Stephanie El Cristo de los placeres del director Daniel Leighton Una historia de amor imposible del director Javier Alonso Prevención de riesgos del director Simón Díaz Cufil Petros del director Simón Farriol Soñé que vivía de la directora Emered Cordon Lebrue Bestia del director Hugo Covarrubias Pulento del director Eduardo Villalobos La gambeta de la directora Catalina Alarcón En лиш Het Rigoluvo Ja La Paleta Si El La Quérari Gracias por ver el video.